¿La competencia es buena? ¿Es saludable? ¿Hasta dónde? ¡Vamos de una! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Darker Room y Uso. Si tú no sabes de qué va ese espacio, acá te dejo la intro y hoy vamos a hablar sobre la competencia, el abismo de la competencia. Entonces, supongamos que yo voy a salir a hacer fotos y voy con esa motivación. Yo quiero hacer la mejor foto, la mejor toma. Entonces me pregunto ¿para qué? ¿Y para quién? ¿Vale? ¿Solo para destacarme con relación al otro? ¿A mi amigo? ¿O qué? ¿Para competir? ¿O solo para hacer lo mejor de mí sin importar con el resultado? Estaba yo pensando en eso, ¿no? Y si sí, si sí es para que compitas, ok. ¿Hasta qué punto esa sensación, motivación, interfiere en tus relaciones con los demás? ¿Hasta qué punto eso es realmente saludable? Entonces, para mí, para mí personalmente, esa chispa, si tú sales con esa chispa, tú ya estás ahí con un pie a seguir en ese abismo de la competencia. Entonces, quizás tú hasta logres una excelente foto, pero como humano, quizás tú estás cagado, por así decir. Entonces, entonces va a empezar a mirar los otros como enemigos, va a empezar a defender su territorio, su bando, su colectivo, etc. Y la foto ya va a dejar de expresar arte, va a empezar a expresar guerras. Entonces, la foto ya va a ser pura guerra, así. O sea, estoy dramatizando aquí un poquito, ¿no? Pero un poco por ahí va, ¿no? O sea, ¿por qué vengo a hablar de eso, así? Primero porque como seres humanos podemos siempre caer en ese tipo de trampa, así, ¿no? Esa trampa que nos hace perder el creativo auténtico, así. Y segundo porque yo ya he escuchado voces, así, ya he escuchado personas diciendo así como, ¿no? Y acá, o sea, los fotógrafos, uno no se ayuda, el otro, o que se yo, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto eso es verdad o no, ¿no? Pero he escuchado, así. Entonces yo veo por ahí esas limitantes y veo que hay más crítica que colaboración, o sea, si tú entras en un grupo, a veces te van a criticar mucho más por cualquier cosa do que colaborar. Puede pasar, o sea, somos limitados, así. Y yo no safo mi culo de eso, ¿no? O sea, de hecho, yo ya he visto bien de cerca ese dark side, así, ¿no? Dentro, o sea, y no es algo así, si tú realmente experiencias eso desde tu c***, es bien feo, o sea. No es agradable, así, sentir eso y estar limitado por esa emoción, así, ¿no? Entonces eso, o sea, yo traigo ese tema porque yo creo que es importante tener conciencia de no nos dejar limitar por ese dark side, así, y recordar que somos, tenemos que ser fotógrafos Jedi, así, y no caír en esa trampa, así, ¿vale? Porque eso no, no, eso te va a impedir de ser feliz, básicamente, como fotógrafo, como artista, así, como ser, ¿no? Entonces, la competencia es una creación del mercado, así, ¿vale? Una creación del mercado, entonces hay que tener un ojito ahí con eso, así, pero bueno, esa es apenas mi opinión, mi perspectiva y mi pareada de semanal, así. Si tú concordas, escordas, deja ahí en los comentarios y vamos a crecer juntos ahí, ¿vale? Hasta la próxima, nos vemos. Chau.